Dios espera que el hombre vuelva a ser un niño para recibirlo en su seno No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar Huele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Por correr el hombre no puede pensar que ni el mismo sabe para donde va Siga siendo niño y en paz dormirá Sin guerras ni máquinas de calcular Huele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Diógenes cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia Y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba Es decir, que rico no es el que más tiene sino el que menos necesita Es decir, mano ocupada, mano perdida Es decir, el conquistador por cuidar su conquista se transforma en esclavo de lo que conquistó San Francisco decía lo que tal vez sea la fórmula de la felicidad Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día para comprender Que está equivocado si piensa encontrar Con una chequera la felicidad Huele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos será el reino de los cielos que si se me permite Y de esto doy fe, incluye a la tierra Aunque los hombres No aprenden jamás Si señor